En este partido se define todo en la Liga MX, las águilas en casa quieren darle el mejor regalo a su afición, llegar a la final, pero los diablos con Thiago Volpi, quieren continuar su camino en búsqueda del título. Ninguno se quiere quedar fuera. Este sábado, América contra Toluca, a las 8.7 Centro 5 Pacífico, por TUDN y sus plataformas. Gracias.